Oye, esto está súper oscuro. No se ve, déjala a verse que no se ve. Tengo un calderón plan B, para la que le guste en la pared. Como tú y yo nos jugamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca. Llega a verse que no se ve. No se ve, no se ve y a mí qué. Para los que les guste en la pared, lo juro, para los que les guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. Jep, 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 puro, puro, sin huevo alguno. Para los que les guste en la pared, lo juro. Para el sudor busquen más por el cubo. De aquí no me mueven ni los verdugos. A los cambumbos, ustedes quieren ser menudo. Visten más apretados que un nudo. Para los que les guste en la pared, lo juro. Para los que les guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Let's get busy, pero esto es bella que omisi. Le digo que soy yo, me dicen que eres pisi. Me empiezas a dañar, que entonces dame un sipi. Que lo que quiero es la pared, que hace tu wiki. A los sesentosos, a los hiki. Pumando kibi. Yo no soy chibi, ya yo te tengo estricti. Agui pipí, aunque no pueden con este tío. Yo no bendecido, pero tú sabes que no soy mía. Sin, 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 sin. Algarabía, calla un mudo, sexo seguro. ¿Cómo me curo? A la mala lo dudo, a tu flow fluyo. No te gusta el bellaqueo, mira, mira, se detuvo. Hay muchas más que están pa' lo suyo. Me ajumo la puyo, mañana ni la saludo. Por pichadera, después que vacuno. ¿Por qué ando acompañado en el disimulo? No se ve. Llega la perce que no se ve. Como tú y yo nos jugamos la ropa. Como tú y yo nos besamos la boca. Llega la perce que no se ve. Pa' lo que le gusta en la pared, lo juro. Pa' lo que le gusta en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Mira, no me exibo, me gusta escondido. Me le pego a los pollitos, no dicen ni pillo. Yo sigo, sigo, hasta que las activo. Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo. Mucho gante de mentira, como Pachino y De Niro. Nunca han visto a 30 yuken en festivo. Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante. Te bailaste toda la noche y de ti salga a quedarte sin miedo. Aunque ni nos conocemos en confianza. Cara es malo, pero bueno, bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B, donde la está abajo. No se ve, déjala a ver, sé que no se ve. Como tú y yo nos estrujamos la ropa. Como tú y yo nos besamos la boca. Déjala a ver, sé que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo juro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Así, 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 así. Así es que se hace. Así, 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 así. Así es que la hace. Pa' lo que le guste en la pared, lo juro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. ¡Suscríbete al canal!